Tercera posición con menos del 10%, el 10% realmente solo un milagro pudiera llevarnos a revertir esto. Las encuestas de opinión pública no dan una posición favorable al partido en el gobierno. El alcalde de San Marcos asegura que esto se debe al desgaste que tienen los partidos políticos y a la poca credibilidad que generan. Fidel Fuentes dice que después de las elecciones del 4 de marzo se debieron realizar cambios en la estructura de la dirección del FMLN y no se hicieron. Incluso lamenta que quienes dirijan la campaña sean los mismos miembros de la cúpula, lo que asegura empaña la imagen de Hugo Martínez. La imagen de Hugo Martínez luego se vuelve a endosar con quienes la gente está cuestionando, efectivamente, quienes dirigen nuestro partido. Para el alcalde de San Marcos el panorama es complicado, sin embargo, asegura que Hugo Martínez es el mejor de los candidatos y en tres meses pueden levantar su imagen. El gran reto que tenemos, como voy a hablar por mi partido, es que tenemos que revertir esto y tiene que hacerse lo que esté a nuestro alcance. El alcalde FMLNista reiteró que haber expulsado a Nayib Bukele del partido fue un error. Asegura que fueron ellos quienes lo crearon y lo impulsaron. No se convirtió en solo apartar a alguien de una posible candidatura al interior del partido, sino que se convirtió obviamente en nuestro peor pecado, porque eso potenció a quien hoy está al frente de las percepciones para ganar las elecciones. Fidel Fuentes dice que el candidato presidencial Hugo Martínez debe liderar su campaña y dar giros que permitan al partido salir adelante. Reiteró que la militancia está entusiasmada y no se rendirán. Katy Ramos, Noticiero Hechos.